No se puede llevar a cabo para tratar esta patología que es la ceguera reversible que nosotros le decimos a los pacientes que tienen cataratas y es algo que no esperaba encontrar la cantidad de pacientes con esta problemática acá en el departamento de Unión y bueno, gracias a esto vamos a poder contrarrestar esa problemática gracias al gran aporte que hizo la cooperadora en la compra de los materiales quirúrgicos, el reacondicionamiento del quirófano para que contemos con una tele y una transmisión en vivo de la cirugía a la televisión para que se pueda generar un aprendizaje y en un día de mañana poder hacer una capacitación de docencia y quien no dice una residencia de oftalmología fuera de la capital. Así que la verdad, muy contento, esperando con ansias la primera sesión quirúrgica y nada, todas las expectativas de todo un hospital puesta en eso así que me siento muy honrado y nada, esperemos estar a la altura de las circunstancias para que esto siga creciendo. De acuerdo a la alta demanda que usted dice que existe, doctor, ¿cómo se van a implementar? ¿Se harán turnos, días especiales? No sé si ya lo han definido. Lo estamos definiendo, no queremos pecar y tirar manteca al techo queremos hacer las cosas de manera cuidada y con márgenes de seguridad por eso vamos a empezar las sesiones quirúrgicas con tres pacientes porque también el personal de instrumentadores tengo que capacitarlos porque no están hoy, no están preparados para este tipo de cirugías y son herramientas e instrumentales quirúrgicos de mucha precisión, muy delicados y se manejan cosas de pequeño tamaño. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son instrumentales caros y necesito darle como una preparación para el cuidado y manejo de dicho material para la cirugía. Por eso también es muy importante que tengamos un monitor que transmita en vivo la cirugía para que estas instrumentadoras o los instrumentadores vayan viendo en qué paso la cirugía se está manejando para así adelantar pasos y que lo que es una cirugía de media hora, 20 minutos se achiquen los tiempos. Gracias. 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 Gracias.